Es muy interesante el libro Ideas sobre la Libertad que Cambia en el Mundo de Ricardo Salinas. Primero, me sigue sorprendiendo que un empresario que tiene tantos afanes dedique su tiempo a sistematizar ideas que tienen que ver no sólo con la economía y la política de nuestro tiempo, sino centralmente con nuestra existencia como seres humanos. Si algo nos distingue del resto de las especies, es que los dioses o la naturaleza nos dieron una chispa a la que llamaron libre albedrío, nuestra capacidad de pensar, de inventar, de innovar, tiene efectivamente este elemento de lo profundamente humano y divino al mismo tiempo. Por tanto, el ejercicio de la misma nos permite no solamente evitar trabajos repetitivos, ahí está la clave de la innovación, encontrar soluciones diferentes a lo que hemos hecho durante generaciones y en términos generales plantearnos nuestra condición de ciudadanos y no de súbditos. Creo que el esfuerzo por poner en el centro de la reflexión la idea de la libertad política, ningún gobierno tiene por qué colonizar nuestras mentes y la libertad económica, que es la madre de la prosperidad y la innovación, se encuentran en este libro que me permito, por supuesto, recomendar. Gracias. Gracias.